¡Cahuaman! ¡Cahuaman! Los consejos de Cahuaman La mejor cadena de Whatsapps que pude encontrarme, Holmes. A ver... Pues resulta que mi cuñado el ranas, Holmes. Me metió un grupo de Whatsapp de la escuela de su morrillo porque de repente dice que no puede ir él. ¿No puede ir él? Por el jale. Bueno, no es como que jale, pero le queda lejillos. Bueno, no quiere ir por él. Bueno, mi carnala no quiere que lo vea. Ándale, Holmes. El verdadero problema aquí es que no somos de un barrio común y no tenemos una familia común. Bueno, bueno. Y pues en ese grupo de Whatsapp está la maestra de Wisin Guadalupe. ¿Quién? Mi sobrino, Holmes. Sí, sí, pero ¿cómo se llama? Wisin Guadalupe. Hombre, culebra, no te pases de verdura. Ese merengue es, Holmes. ¿Y luego? Pues está la maestra ahí. ¿Y qué tiene la profe? Hombre, culebra, che viejote, hija de su... ¿Qué tienes, enfermo? A ver, espérame. Me acaban de mandar un Whatsapp. A ver, ponle. Hola, buenas tardes, director. Disculpe que lo molesten día sábado. Yo sé que no es un día de elaborar. Me dirijo a ustedes al salón C para comunicarles algo sumamente urgente. A la madre, ¿quién reprobó o qué? Dale, culebra, dale. Bueno, de antemano quiero decirles que yo no tengo problemas con la maestra Xochitl, pero hay ocasiones en las que yo no puedo venir a recoger a mi hijo. Y la verdad, ahora sí siento desconfianza por las fotografías indecentes que está subiendo a su Facebook. De hecho, el día de ayer descubrí a mi esposo que estaba mirando esas fotos que ella sube según en privado, pero mi esposo ya está en su grupo privado. Perdón, bueno, quise decir que la agregó ya de amiga, pues, y pues no me parece. Ah, sí, yo también la tengo de amiga. O sea, estoy en el grupo privado, también de la maestra. Es un grupo donde tiene fotos gratis. Sí, culebra, ya vi. ¿Por qué no quieren que vayan ranas? Hombre, culebra, espérate, me está mandando otro mensaje. A ver, dale. Sí, señor director. Yo también estoy muy de acuerdo con mi amiga Gaby porque, o sea, en el salón se viste muy decente la maestra, pero yo la tengo de amiga en Facebook y no, sube fotos en bikini. No, 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 muy feas que hasta miedo me da mandar a mi esposo por el niño. Déjame la mano mensaje. Señora, si quiere yo voy por el chiquito de la maestra, digo, con el chiquito de la maestra, digo, por su chiquito, o sea, por su hijo, chingama. Además, no le veo nada de malo, señora. En su Facebook puede subir lo que quiera. Usted ni siquiera debería de tenerla en el Facebook, pero pues si tiene pedos con su esposo, pues yo voy por él, no se preocupe. Bueno, pues la verdad es que a mí no me moleste mucho la forma en la que se... Ah, cabrón. Yo no había visto esa foto. Anda muy atrasado, señor. No, 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 chava. Es que te digo, sí afecta. Los niños a esa edad son unas esponjitas, todo absorben. Yo voy y curso la primera otra vez sin pero. Y que me repruebe todas las que quiera. Irá, irá, irá a este culebra. Espérame, Holmes, vamos a seguir escuchando. Dale, dale. Todo aprende. No, 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 luego mi hijo va a andar queriendo ver esas viejas y la verdad es que está muy mal que haga eso la maestra. ¿Y qué quiere, señora? ¿Que le pira vatos? Es la onda nueva, Holmes. Sí, señora. Seguramente quiere que vaya con el zapatero y se le haga de pero. Déjelo que se rasque la pirinola. Le aseguro que va a recordar a su maestra por muchos años. Oigan, pero por favor, pasen el Instagram, pues, para ver las fotos de la maestra, a ver si de verdad es delicado el tema. Ahorita se lo mando yo, Ron. Es más, le mando ahí para que le agreguen el grupo privado. Y me lo pasas a mí. No, hombre, ahorita te paso, pero el off, Holmes. A la madre. ¡Ya te escuché, pendejo! No, que es para una tarea. A la madre. Vamos a seguir escuchando, Holmes. Ya se puso bueno el pedo. ¿Eso les parece bien a ustedes, padres de familia? Por eso me voy a tomar la libertad de juntar las firmas necesarias para que la destituyan o la corran. Hombre, oña, no esté mamando, pérese. Uy, ya brincó la envidiosa. Ha de estar como la Optimus Prime. Hace copas, Holmes. Además, no tiene nada que ver con el desempeño de la maestra. ¡Qué buenas desempeñadas de cuaresmeño les... ¡No, culebra, espérate! Ah, no, no, verdad. Ya, dale play para seguir escuchando. Simón, Simón. A mí también me han dicho que tengo el cuerpo de una jovencita. Y no por eso vengo a enseñar. Y por el respeto a los niños y a los papás presentes, solicito su apoyo con estas firmas. No, señora, que tiene el cuerpo de una marranita. Se confundió, yo le dije. Y que ya no lleve falda, señora. Acabamos de comer, le dije así. ¡Se culebra! Deja escuchar, espérame. Oigan, pero la verdad es que no es justo también. O sea, si en todo caso van a correr a la maestra, pues también corren al profe de divulgación física. Ese profe también sube fotos bien indecentes. ¡Ándale, ese también! Además confunde a nuestros hijos. Bueno, yo no tengo, pero... ¿Qué tal si un morro ya anda ahí enchuecándose? Prefiere que se le antoje la macana, señora. No, no, no. Estás mal. Tú estás mal, Antonio. Su carrera amerita que él tenga su cuerpo así. Es por su carrera. No es porque él quiera. No, 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 no. No, es que no es lo mismo. Ahí está. Ah, prefieren macar a sus hijos, señoras. Vamos a agarrar parejo. Usted se está proyectando porque usted está gordito y le tiene envidia. A ver, señora. Vamos a subir una foto de la mamá para ver quién está gordito. ¿Y la mamá? ¿Eh? La que se queja de la maestra Xochitl. ¿Eh? No, hombre, culebra. Ya ves. ¡Salud por la maestra Xochitl! ¡Salud, Holmes! ¿Y qué enseña? Pues lo viste. No, culebra de materias. ¡Hombre, eso es lo de menos, Holmes! Sí, ¿verdad? ¡Eh! ¡Salud, pues! ¡Gracias!